Las señales siguen a la creencia correcta, no hablamos de la super doctrina perfecta, no, no estamos hablando de cosas básicas como creer que Dios todavía sana hoy. Tres claves, por ejemplo, usted cree que Dios todavía salva hoy y que usted muere va al cielo, pero puede que diga, las lenguas no son de Dios. Y ahí apagó el Espíritu Santo y eres un cristiano ateo. ¿Aquí me va haciendo? Entonces, usted cree de manera correcta, si yo creo en Jesús y esa gente que cree así son nuestros hermanos en la fe. En la común fe, porque son cosas muy básicas, pero las cosas secundarias que tienen que ver con la tierra, como sanidad, liberación, bendición, echa fuera a los demonios en el nombre de Jesús. ¿Me vamos a entender? Esas cosas como no las crees, eres un cristiano que entra al cielo pero no disfruta los poderes.